hola qué tal amigos cómo están en este nuevo vídeo tutorial vamos a aprender a cómo ver las sesiones disponibles en nuestro semestre universitario y los profesores que van a impartir la docencia bien como todo proceso vamos a entrar a la página de la UAS vamos a cortar un poco el camino acceso usuario luego que estamos en acceso usuario insertamos nuestra matrícula para acceder entramos alumnos inscripción entramos a horario de detalle del alumno primer semestre de 2019 que le vamos a enviar bien dice que no es inscrito actualmente para el período porque no ha iniciado la inscripción bien vamos a buscar clases fíjense aquí buscar clases seleccionamos el período que corresponde primer semestre 2019 y le damos a enviar yo soy de la carrera de mercadotecnia le damos seleccionamos y le damos a buscar curso y aquí tenemos las dos que me proyectaron esos mercadotecnia agropecuaria y desarrollo del producto si quiero ver las sesiones que tengo disponible el nombre de profesores le doy aquí sesiones existentes y aquí tengo cuatro sesiones quiero ver quién va a impartir esa sesión vamos a ver la 6121 clipeamos y vemos aquí que la va a dar isidro castillo peña bien mercadotecnia agropecuaria si quiero seguir viendo le damos atrás y seleccionamos otra materia desarrollo del producto por ejemplo ver sesiones existentes igualmente y seleccionamos cualquiera de los nrc por ejemplo 67 651 la imparte francisco abreu gonzález eso es todo por ahora amigos es importante que se suscriban cualquier cosa pueden comentarme en la caja de comentario más abajo del vídeo y que tengan una feliz tarde porque este vídeo fue hecho en la tarde claro hasta luego en la tarde claro hasta luego